Contra esta ley, representantes de grupos feministas han llevado a cabo concentraciones en Bilbao, Vitoria y San Sebastián. En la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, los manifestantes han protestado con pancartas donde se podía leer diferentes eslocares de protesta por ley de reforma. En Bilbao, la concentración se ha llevado a cabo ante la sede del Partido Popular, donde los representantes feministas han señalado que la reforma representa un retroceso en el derecho a decidir de las mujeres lo que les llevará a tiempos remotos. Entendemos que nadie tiene derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que mucho nos ha costado, muchas décadas de lucha, de muchas mujeres que estamos hoy aquí con nuestras madres reivindicando lo que consiguieron hace unas cuantas décadas y que desde luego no vamos a consentir bajo ningún concepto ni un paso atrás en nuestros derechos conseguidos.